José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, ha anunciado su compromiso con Teresa Urquijo, confirmando la noticia a través de sus redes sociales, y compartiendo detalles sobre su próximo gran día. La pareja ha decidido formalizar su relación de amor después de dos años, y planean casarse el 6 de abril. Un dato interesante es que Teresa Urquijo tiene lazos familiares con la familia real, siendo la nieta de Teresa de Borbón, prima hermana de Juan Carlos I. Además, su padre, Lucas Urquijo Fernández de Araoz, tiene vínculos de parentesco con Gregorio Marañón, quien fue el médico de Alfonso XIII. Martínez Almeida, en una aparición en el programa de Radio Madrid Directo, habló de su vida privada y su compromiso. Aunque mostró su timidez ante la atención de la crónica social, reconoció que ser una figura pública es un honor, y que deberá hacer algunos cambios en su vida, como mantener la nevera llena. La noticia del compromiso ha generado un gran interés en la sociedad, y se espera que la boda sea ampliamente seguida, no solo en Madrid sino también a nivel nacional e internacional. Esta noticia sobre el compromiso de Martínez Almeida, y Urquijo se suma a la cobertura de 10 minutos sobre la vida de personalidades famosas y la monarquía. El equipo de 10 minutos se dedica a proporcionar noticias sobre celebridades, incluyendo polémicas, historias amorosas, proyectos profesionales, así como detalles de la vida de la realeza, como Felipe VI, Leticia y sus hijas. Además, 10 minutos ofrece contenido práctico relacionado con la economía doméstica, la decoración del hogar, el bienestar físico y emocional, el embarazo y la maternidad, recetas saludables y consejos de moda y belleza. Con 72 años de experiencia, la revista sigue comprometida en proporcionar a sus lectores información rigurosa y cercana para disfrutar de la vida.